Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Voz de Plano Informativo? Es un honor para mí saludarles y expresar mis mejores deseos para este año que inicia, que cada proyecto que emprendan en su vida logre el éxito y sobre todo gocen de salud y felicidad. El 2018 tiene un arranque muy especial para nuestro Instituto, con la celebración del 75 aniversario al servicio de las y los mexicanos. Porque a lo largo de su historia, la institución ha acompañado a las familias de este país en todos los procesos de su vida, atendiéndolo desde el nacimiento, la salud, el bienestar social hasta la muerte, a través de sus diversas prestaciones, tanto médicas, administrativas y sociales. Este gran gigante de la seguridad social vio la luz en 1943, en el periodo presidencial del licenciado Manuel Ávila Camacho. Y desde ese momento nadie, nadie se imaginaba en lo que se convertiría esta gran institución, un verdadero estardante nacional. En San Luis Potosí, el Seguro Social llegó para quedarse en 1958. En ese año se inició la construcción del primer Hospital General de Zona, que es el número 2 de Avenida Benigno Arriaga, tanto el hospital como las oficinas delegacionales, el Teatro del IMSS y el Centro de Seguridad Social. Posteriormente, prestó servicios una clínica ubicada en el edificio de Morelos Insurgentes, donde hoy se albergan oficinas administrativas. En aquella época, ya el Seguro Social contaba con más de 38 mil derechohabientes en este estado. Actualmente, el Instituto cuenta con la más avanzada plataforma IMSS Digital, donde a través de los recursos tecnológicos se establecieron los caminos para la optimización de tiempo y certeza, para que las y los usuarios no tengan que acudir directamente a las unidades y puedan realizar sus trámites administrativos directamente desde el lugar donde se encuentran, ya sea a través de los celulares o de las computadoras. En San Luis Potosí celebramos este aniversario trabajando en el crecimiento y modernización de nuestros hospitales y unidades de medicina familiar. En los últimos años, hemos emprendido y realizado alrededor de 200 obras. Las más recientes e importantes fueron la construcción de la unidad de medicina familiar, número 51 en María Cecilia, y el Hospital de Axla de Terrazas del programa Prospera, así como seis nuevas unidades rurales, ubicadas principalmente en la zona huasteca. Actualmente, ya somos más de un millón 600 mil derechohabientes y prosperabientes que atendemos en la entidad potosina. En este año, el 2018, esperamos la modernización de los hospitales generales de Zona 1 y 2. Esto constatará que en el Instituto se están haciendo cosas buenas y se nota la diferencia. Son 75 años de acompañar el desarrollo y la evolución histórica de este país. Durante el 2018, también llevaremos a cabo diversas actividades en el marco de este gran festejo. Pronto les estaremos informando de cada una de ellas. Por lo pronto, muchas felicidades al Seguro Social, a nuestra gran institución. Y muchas felicidades para las y los mexicanos que lo utilizan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!